Hola PSJA, queremos invitarlos a nuestra mesa comunitaria, una conferencia para padres de familia donde podrán aprender las oportunidades académicas y recursos disponibles en nuestro distrito. Durante la conferencia, ustedes podrán escuchar a estudiantes como nosotros, compartir sus experiencias en las preparatorias de Early College de PSJA y aprender sobre el impacto de nuestro programa de enriquecimiento del lenguaje dual. Para más información sobre la conferencia, pueden visitar nuestra página de Facebook o llamar al 354-2162. Acompáñanos el 23 de febrero en el Bui Parent Community Education Center en la ciudad de Alamo, para un día de aprendizaje donde habrá premios, comida y podrán enterarse de lo que hace nuestro distrito tan especial.